¿Cómo estás, Tucho? Ángel. ¿Qué milagro que andas por acá? Anoche quedaste de llegar por ahí, por el anillo, ¿qué? Sí, ya sé, ya sé, perdón, pero es que... hemos tenido mucho trabajo en el negocio y pues, bueno, ahora sí vení a ver si... Ya, ya, ya sé que vienes por el anillo. Ahí está. Oye, Chucho, he estado pensando que, pues, si quieres, te lo puedes quedar y luego me lo pagas. Te lo dejo más barato. Es que ya cuando la jazmín se acepte casar conmigo, pues le voy a comprar otro. No, pues, pero este anillo, pues, sí, ya está medio salado, ¿no? ¿Qué pasó, Chucho? Hola, detective Fragoso. Hola, habla Luisa. ¿Cómo está? Oiga, me urge verlo. No, 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 en la mansión, no. No, tampoco en su oficina. Ay, es que no quiero meterme en más problemas. Sí, yo sé dónde está ese parque. Bueno. Va a venir Luisa, la muchacha que trabaja con los Sirene. Muy bien. Ojalá le diga algo que nos pueda ayudar. ¿Qué hago con Gloria Jiménez? Arréglatelas. Cuando llegue le quitas las cenizas, ¿eh? No, yo me cargo. Oye. Hazle los estudios, los correspondientes, los que sean. ¿Pero qué? Si lo quedo, ¿te lo voy a tener que pagar o qué? Pues, claro, Chucho, pues, me costó todos mis ahorros ahí, ¿no? Pero, pues, te lo puedo dejar más barato, solo porque es cuate. No, no, mejor quédatelo. Si dices que te costó una buena lana, pues, puedes ir a empeñarlo. Ay, ¿por qué no lo llevas a Julio? Que él te lo venda, él se acsura. Ah, fíjate, eso no lo había pensado, ¿eh? Bueno, pues, seguro que no lo quieres. Sí, llévatelo, llévatelo. Bueno, bueno, con permiso. Muchas gracias, Chucho. Gracias a ti. Ahí estamos, ¿eh? Órale. Permiso. Hasta que me decíse esa porquería. El anillo, maldito. Salazar, ya todo está arreglado. Te van a trasladar a un penal en Cuernavaca. Gracias. Te debo una, Cassandra, y una muy grande. Bueno, no es lo que yo te había prometido, pero de verdad que es muy difícil sacarte. El licenciado no ha podido. No importa. Desde ahora estoy a tus órdenes. Lamento mucho no haber cumplido con mi parte del trato. No tienes idea de lo que hiciste por mí. Se puede decir que me salvaste la vida. Ay, Dios mío, ya se me hizo tardísimo. Y se me veía el detectivo y, ay, Dios mío, es que parque... Hola, Luisa. Hola, señorita Doña. ¿Cómo estás? Bien. Oiga, ¿le puedo pedir un favor muy, 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 muy grande, por favor? Sí, sí. ¿Le puedo encargar la comida? Sí. Nada más le faltan los últimos toques, apagarlo, para que no se queme ya. ¿Ya le pusiste sazonador? No, pero mire. A ver, pásame en la orvizalí. Con este todos comemos riquísimo y con menos grasa. Bueno, pero ya ves, ¿eh? No hay mucha prisa. Sí, sí, más grasa. Bye. Bueno, ¿y cómo va la colección de ropa para bebé? Bien. Bien, de verdad espero que funcione. Va a funcionar muy bien. Ya, por favor. Cero negatividad por el día de hoy. Ok. Cero. Hola. ¿Todo bien? Sí. Bueno, acabo de hablar con el licenciado Becerra y dice que ya, la auditoría está en marcha. Perfecto. ¿Y cuándo vamos a tener resultados? Según él, a más tardar en la noche. Ya sabremos algo. Increíble. Ya por fin los mentirosos de esta empresa, que salgan a la luz. Oye, necesito que veas. Sí, espero. A ver. Esta gama de colores para... Solo vine a avisarles que voy a correr a Chucho. ¿Qué? Perdón. Ah, doctor. ¿A que ya llegó? Sí, aquí está el doctor. Sí, el doctor. Ay, qué bueno que vino, doctor. A ver ahora qué me va a decir. Dígame. Pues yo veo que está mucho mejor. Sí, ¿cómo va? Ah, usted sí ve que estoy mucho mejor, pero yo no veo nada. Quíteme esto. A ver, ándele. Doña Josefina. Mi abuela quiere saber si ya me la puedo llevar a la casa. Que ya me quiero ir. Miren, miren. Doña Josefina. No, no, no. Doña Josefina. La operación ni sirvió, doctor. Doña Josefina, tenga paciencia. Estaba tanto tiempo ciega. El que no haya visto después de la operación no quiere decir que sea un fracaso. Es cuestión de tiempo. Doña Josefina nunca se va a dar por vencida, ¿verdad? Lo que no tengo es tiempo, doctor. Tenga fe, doña Josefina. Mire, puede... Y nunca me voy a dar por vencida. Eso lo puede usted saber. Sí, nunca. Que se lo diga a mi nieto. Es cuestión a lo mejor de días, tal vez horas, para que usted pueda ver otra vez. Días, horas. ¿Por qué no cree en mí? Mire, a usted no le creo nada. ¿Qué quiere que le diga, doctor? Abuela, abuela, abuela. No sé ni siquiera si estudió verdaderamente sobre los ojos. Abuela, abuela. A ver, Manuel. Tú no vas a despedir a nadie. ¿Quieres darme tus razones para querer correr a Chucho? A ver, perdón que me meta. Tranquilas, digo, él sabe lo que hace, ¿no? Si decide correr a Chucho es porque se comportó seguramente de una manera indebida o no es... Chucho es un buen empleado y nadie lo va a despedir. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿qué es lo que ha hecho mal? No me digas que no te bastó con verlo con la costurera. Manuel, por favor. Me van a disculpar, pero se tiene que ir. ¿Y como con qué autoridad decides eso? Con la autoridad que me da el ser director general de esta empresa. En esta empresa los puestos se ganan, Manuel. Manuel, tú no vas a correr a mi gente. Que te quede muy claro. Bueno, está bien. Me queda claro que no sabes manejar el negocio. Con permiso. ¿Qué le pasa? ¿Cómo te hablas así? Ay, Dios mío. Marina, no vas a permitir que corra Chucho, ¿verdad? Güera. Obviamente no. ¿Qué pasa, amor? No entiendo. ¿Qué pasa, amor? Necesitamos esa ceniza, señora. Y le juro que estoy consciente de ello, pero las llevaron a la iglesia de mi pueblo y pues no hay nada que yo pueda hacer. No se preocupe. Todo se puede. Solo necesitamos que nos diga el lugar exacto para nosotros ir a confirmar que están ahí. Y nosotros nos encargamos de todo. Ah, bueno, pues están en la iglesia de Santiago Xochimilco. Santiago Xochimilco. Sí, que era, pues, bastante lejos de aquí. Me parece que se está desorientando un poco, señora, porque eso no es un pueblo, lo conozco muy bien. Y no está muy lejos de aquí. Ay, escúchame, yo ya no tengo que ir. ¿Cómo que pasa? Sí, sí, casi. Ay, qué bueno que vino. La verdad es que están pasando cosas bien raras en la mansión y no tengo a quién contárselas. Pues, muchas gracias por tu confianza, Luisa. De nada. Es que, ¿sabe qué? En la casa hay mucho sospechosismo. Y la verdad, ya me está dando mucho miedo. Ya, pero ¿qué me quieres contar, dime? Pues, fíjese que el joven Fernando y Gloria, Gloria es la enfermera del señor Aldo. Estaban discutiendo bien feo de algo que no alcancé a comprender. Pero Gloria, no sé, tiene una expresión muy rara. Oye, ¿y en esta discusión no te diste cuenta, no sé, de indicios, de conatos, de algo fuerte, de complicidades, no? ¿Conatos? Ay, explíqueme la pregunta. A ver, permíteme tantito, sí, Luisa. ¿Qué pasó, Bermúdez? ¿Cómo que Gloria no llevó las cenizas? Entonces, ¿tú crees que nos está mintiendo respecto a la iglesia? Ella, ella es la enfermera del señor Aldo. Es la mamá. Es la mamá del diablo. No, ¿cómo que la mamá del diablo? Bueno, Luisa, te agradezco muchísimo, ¿eh? Me tengo que ir. Ay, ni un besito ni nada. ¿Cómo que la mamá del diablo? Qué raro son todos. Las cosas ya se están moviendo, ¿eh? Ya tenemos a la primera testigo en contra de Ramiro Negrete. ¿Quién es? Su propia madre. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ya me tengo que ir. Yo no quiero atardomar en la cárcel. Sí, diga. ¿Quién habla? El asistente del licenciado Bercerra. Sí, dígame. ¿Cómo que se escapó el perro Salazar? Señora, ya no hay dónde esconderse. Nos va a tener que acompañar. Nos va a tener que decir la verdad. Yo no sé de qué verdad me está hablando. A ver, señora. Del cadáver de su esposo, la fuga de su hijo y de por qué se hizo pasar como enfermera del señor Aldo Sirenio. Usted está detenida. Vamos.